Arroz Frito Hola, yo soy Casachinito. Hoy sigue arroz frito. Comencemos. Hoy recomiendo este tipo arroz frito. Se llama arroz fritos puro. Casi no hay nada, solamente arroz, y puero, y cebolla, nada más. Pero si arroz está unido, pegado, entonces, tiene que repararlo. Con una punta, echalo adentro. Luego, comando, así. Separarlos, en separarlos. Después de ir a separarlos, son los sacos. Hoy cocino arroz frito con este sartén. Para enseñar a usted. Más fácil para usted hacer arroz frito. Porque este tipo de sartén no pega arroz. Sal se puede echar primero a las cebollas. Luego, echa arroz. Luego, echa arroz. Más o menos, después de cocinar, siete o ocho minutos. Se ve humo saliendo de arroz. Y luego, echa ajinomoto y salsa china. Hace arroz frito. Solamente necesita echar sal y ajinomoto al gusto. Si hay salsa china, también se puede echar un chen salsa china. Si no hay, no importa. Solamente echa sal y ajinomoto. Ya. Muy sabroso. Se puede echar todo el sazón. Y luego, echa puero. Sigue cocinando un poco. Ya. Algo frito, puro. Está listo. Está listo. Taste. Socks. ¡S incompatible! ¡S provisions! �za- El arroz frito puro se hace muy fácilmente, pero muy sabroso. Ya es hora de comer para mí. Adiós. Nos vemos en el próximo video de mi cocina de Casa Chinito. Bye, bye. Qué rico, qué sabroso, qué delicioso, qué excelente.